Soy Hernando Lubert y les hablo desde Santiago de Chile, acá son las 11 de la noche y por este medio le quiero enviar un agradecimiento y un gran abrazo a Marco Antonio Pani que me ha invitado a mí y mis dos películas Taxi para 3 y Circo a su festival Terra de Confines. Para mí es un honor. Quiero invitarles también a que vayan a ver estas dos películas donde creo que van a encontrarse y se van a sorprender de la cantidad de cosas que tenemos en común. Son comedias pero que de alguna manera tienen inserto algo más que la risa. Espero que nos podamos ver, podamos compartir y discutir y de alguna manera tengo la esperanza de que estas películas les abran a ustedes unas ventanas hacia el mundo y hacia esta tierra tan lejana que comparte con ustedes muchas cosas buenas y manas. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.